Alex Pantoja cumplirá su tercera temporada consecutiva en el Deportivo Guadalajara según anunció la entidad este martes. El jugador que arribó al escartín en verano 2019 superó una complicada temporada por culpa de una grave lesión de rodilla que le mantuvo al margen buena parte del curso pasado. En la nota del Deportivo Guadalajara se recalcaba la gran calidad humana de Pantoja y todo lo que aporta tanto dentro como fuera del campo, por lo que se le ofrece la renovación a pesar de que no pudo participar en gran parte de la temporada. Así el proyecto del próximo curso ya cuenta con Manolo, Fran Santano, Adri Castro, Chequí y Pantoja.